Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este vlog que es el vlog del fin de semana de nuestro viaje hacia la ciudad de Nuevo León, bueno hacia el estado de Nuevo León. Pero quise empezar mostrándoles este entrenamiento que es el entrenamiento que hice el día viernes. Es un entrenamiento un poco ya más enfocado a lo que viene siendo el glúteo. Como les he comentado ahorita estoy tratando de mejorar lo que son mis glúteos y bueno les estoy mostrando algunos de los ejercicios que estuvimos realizando. Por ahí empecé con lo que es sentadilla cuando hago fuerza, por ejemplo los lunes ya lo que es miércoles y lo que es viernes hago solamente técnica, trato de trabajar la técnica. Aquí les estoy mostrando la sentadilla y quería platicarles que me di cuenta en el video de que traigo unos tenis que son unos tenis de correr ya muy desgastados que supuestamente yo utilizo para el gimnasio. Pero al momento de que estoy ejecutando la sentadilla, si ustedes observan bien y le regresan al video se alcanza a ver que no estoy apoyando correctamente los pies. Entonces decidido que no volveré a utilizar estos tenis sino tenis tipo Converse. Y el siguiente ejercicio que están viendo estoy haciendo patada de glúteo. Estaba yo tratando lo más que podía de tratar de sostener en la parte de arriba porque para que se trabaje mejor el ejercicio en teoría debes de retener un poquito más arriba la pierna. Me es difícil porque toda mi vida me acostumbré a hacerlo así como que de golpazo. Pero bueno ahí poco a poco lo estoy tratando de implementar eso de dejar un segundo arriba y luego bajar para que el músculo se esfuerce un poquito más. No me cuesta pero bueno ahí estamos poco a poco tratando de sostener en la parte de arriba. No sé si este entrenamiento es de viernes o es de miércoles pero quería compactarlo en un blog para que tuvieran algo que ver del entrenamiento que estaba haciendo recientemente de glúteo. Es algo que me han estado preguntando últimamente creo que este es de entrenamiento del miércoles porque me parece que lo grabé para ustedes. Supuestamente iba a ser un video corto pero dije bueno lo voy a pegar con el blog. Y bueno aquí estoy haciendo lo que vienen siendo elevaciones de pelvis. Igual también detecté por ahí algunos fallos en la técnica. No sé si también a consecuencia del tenis, de que no me puse en la banca en que generalmente lo hago. Traten de buscar una banca que le resulte cómodo para ejecutar el ejercicio porque de por sí ya este ejercicio es sumamente pesado. Y luego estar mal acomodada en la banca como que te puedes lesionar. Entonces yo aquí estoy haciendo elevaciones de pelvis. Y bueno este ejercicio es un ejercicio buenísimo para el glúteo. Yo siento que a raíz de que empecé a hacer este ejercicio en la parte alta del glúteo, lo que es la parte de arriba, siento que me creció bastante el músculo. Entonces ahora todo el tiempo lo hago para trabajar ese músculo. Ahorita ya esta rutina la vamos a cambiar porque me acaban de llegar mis ligas de resistencia. Entonces esto ya va a cambiar. Aquí les hice una toma de la parte de atrás para que ustedes vean. Y si se fijan en todo momento se está trabajando el glúteo, ¿verdad? Ya digo yo sé que ahí se mira como que mi pompi, sí tengo pompi, pero en realidad me quito los shorts de licra y no se mira nada. Sufro como precios. Pero bueno, lo vamos a mejorar chiquillos. Me tomé unas fotos de antes cómo tengo los glúteos y para diciembre espero ya ver una mejora en los glúteos. Ahí les voy a enseñar un antes y un después, pero hasta diciembre. Aquí estoy haciendo abductores con bastante peso. Saco 20, 25 repeticiones. Luego de aquí continúo con bíceps y tríceps y básicamente eso es lo que hago todos los miércoles. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, estoy haciendo este vlog. Vamos camino hacia Allende, Nuevo León. Ya tengo como mil años que no hago vlog. De hecho casi no me gusta hacer vlogs en el canal. Los vlogs en el canal como que no pegan. A la gente no le gustan. No les gustan más los story times, los videos de comida, los videos de entrenamiento. Pero bueno, me gusta que el canal sea un poco variado. Disculpen que se escucha un poco de ruido, pero es el aire acondicionado de la camioneta que está haciendo un calor. Aquí en Ovularedo los calores son súper intensos. Están por encima de los 40, 42 grados. No sé si hemos llegado hasta los 45, pero es un calor de aquellos. O sea, está terrible. ¿Qué les iba a platicar? Acabamos de ver ahorita un choque. Yo creo que se volteó un trailer. Y la gente, pues yo creo que la gente que vive aquí cerca, inmediatamente, yo no sé cómo se dan cuenta de lo que sucede. Pero ya estaban como pirañas ahí aprovechándose y sacando el mayor provecho, ¿no? De la carga que se le volteó al trailer. Yo no sé la gente por qué es tan aprovechada, ¿verdad? En vez de que ayuden a juntar las cosas y las dejen ahí o le ayuden al chofer o yo qué sé, ¿no? Ahí están como pirañas aprovechándose. Pero bueno. Hacemos más o menos como tres horas, no, tres horas y media, tres horas y media más o menos de Nuevo Laredo a la ciudad de Allende. Y pues vamos por cuestiones de trabajo. Más que nada vamos a tomar unas fotografías. No, mi contrae falta mucho. Este, viene Axel, viene atrás, viene dormido. Y nosotros veníamos en la plática. Eh, tengo mucho coraje, tengo mucho coraje y tengo mucha frustración. No sé si me estén oyendo bien. Espero que me estén oyendo bien. Tengo mucho coraje y tengo mucha frustración porque... Esto no lo he platicado con ustedes abiertamente, pero... YouTube me está desmonetizando todos los videos del canal por una cuestión de que traigo una canción ahí en los videos que supuestamente está protegida por derechos de autor. Pero la canción, yo la bajé de un lugar donde se supone que es no derechos de autor. Entonces, estoy muy frustrada y estoy muy enojada porque de por sí yo no, o sea, no cobro nada por YouTube. Pero siempre está ese incentivo de que quizá algún día, cuando llegue a n cantidad de suscriptores o quizá algún día podamos lograr llegar a más gente o cosas así. Este, y ver que todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, o sea, porque a lo mejor ustedes podrán decir el... Ay, también chafan los videos o lo que ustedes quieran, pero... Ustedes no saben que es grabar, es recortar, es meter música, es... O sea, es por muy sencillo que se vea el video, simplemente cuando tiene cortes el video lleva mucha edición. Sobre todo los videos que me... Los que me están quitando la monetización son videos donde yo estoy entrenando. Y ustedes no saben lo de trabajo que es grabar los entrenamientos. O sea, tengo que estar cortando y luego tengo que estar explicando qué es lo que estoy haciendo en cada ejercicio. O sea, es muy frustrante ver que todo mi trabajo se está yendo a la basura. Por eso, ¿no? Por culpa de una canción que se supone, yo creía, era libre de derechos de autor porque de donde yo la bajé era, eso era lo que decía. Y ver que me está desmonetizando todo, 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 o sea, todos los videos por esa canción es frustrante. Entonces estoy llegando a un punto en que estoy platicando con mi esposo de que no sé si voy a... No sé si ya mejor voy a cerrar el canal, no sé si me voy a abrir mejor otro canal y empezar otra vez todo de nuevo porque igual de todas maneras de nada sirve lo que estoy haciendo porque todo lo que yo estoy generando de contenido o lo que genere, porque ya ahorita pues obviamente ya no me va a pasar eso, pero todo lo que yo genere de contenido, pues ese dinero se le va a ir a otra persona. Poquito, porque no es mucho lo que nos paga YouTube, es una picoca, o sea, es ridículo. O sea, les voy a decir, tengo 12 dólares en mi cuenta de AdSense para que me puedan entender y tú no puedes cobrar nada hasta que no juntas la cantidad de 100 dólares. Entonces me siento muy frustrada, yo sé que ya me estoy descargando aquí con ustedes, pero bueno, sí quería platicarles esto porque es un tema que yo estoy pensando de que qué voy a hacer si me voy a cerrar el canal y me voy a abrir uno nuevo o voy a proseguir aquí en el canal, no lo sé. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto vamos para Allende, vamos Ernesto, Axel y yo. Y pues bueno, nos vemos al ratito ya que lleguemos por allá, a ver qué más les blogueo. Bye. Paramos aquí en un ranchito porque Ernesto quiere ver si podemos hacer una foto aquí. Me voy a poner, me voy a poner para la foto a ver si, a ver si podemos sacarla así rapidito. Lo voy a poner aquí para, para que vean las cosas que se nos ocurren hacer. No, 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 no. Y estoy negociando para ver si nos van a dejar sacar la foto. No sé si nos vayan a dejar. ¿Qué te dijeron? Que sí, ey, nos van a dejar sacar la foto. Bueno, vamos a ponernos... Aquí anda Axel. Y Ernesto, es que está esta puerta que está súper bonita. y queremos aprovechar que estamos por acá para sacar la foto aquí si sale algo bonito se los enseño, se los comparto aquí oigan amigos, pues acá Mr. Perfección sacó como mil ocho mil fotografías a ver si le gustó alguna ya que lleguemos oigan, yo no sé por qué me puse este lipstick está supremamente rojo así de rojo, rojo no es mi color, es un color que nunca uso si ustedes ya tienen rato siguiéndome en el canal sabrán que el único color el único color que yo utilizo es el rosa no sabrán por qué se me dio de ponerme este tono pero bueno ya nos falta poquito para llegar yes, estamos bien cerquitas ya se empieza a ver el cambio en el en la vegetación pues ya se empieza a ver una vegetación más verde más pinos, más árboles más bonito todo yo creo que nos han de faltar una media hora menos de media hora para llegar este, ahí atrás viene Axel viene enojado porque viene amarrado y ya son las ocho de la noche nos entretuvimos un buen oigan, salimos a las cuatro de Nuevo Laredo ya son las ocho, nada más que en lo que nos paramos a los Oxos a comprar cosillas pues ya ya prácticamente ya perdimos ahí como media hora más o menos pero bueno ya estamos a escasos minutos de llegar hasta la semana aquíический nos está 길ante aquí ya vamos a ver Gracias por ver el video.